Se vino con todo septiembre, ¿no? Así es, septiembre se vino con todo, ya tuvimos varias actividades que vamos a estar contando en el transcurso del segmento este llamado Sentí el Bienestar, y como bien dijiste, estamos con invitados, así que... Le doy a usted la presentación oficial. Le damos la bienvenida, sí, para no robarle más tiempo, que está para comerse un guiso de lenteja y se dormir la siesta. ¡Ay, qué rico! Nuestro primer licenciado, ¿no? Gonzalo Maltés. Pero le damos los aplausos como corresponden al licenciado Gonzalo Maltés. Entonces, primer estudiante graduado de esta sede, Río Grande. Muy bien, Noelia Mangín ahí en los controles también. Y primer estudiante graduado que tenemos en el escritorio de Sentí Bienestar. ¿Cómo va, Gonzalo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. La verdad que me siento muy integrado. No había participado mucho en la radio de la universidad y la verdad que es un espacio muy lindo. Gonzalo, ¿es pesada la mochila de que te digan licenciado? Y no, no estoy acostumbrado a escucharlo, digamos. Pero, bueno, me imagino que con el tiempo va a ser un poquito más liviana la mochila. Hablábamos antes de arrancar el programa de que en estos últimos días te están consultando, entrevistando en los medios. Esto de ser el primero, bueno, viene con todos estos honores, con todos estos agradecimientos de parte tuya hacia tu comunidad de estudiantes, docentes, la familia que te ha estado apoyando y acompañando. Pero, ¿cómo es esto de llegar a recibirse después de la recorrida de 5 o 6 años dentro de la universidad? ¿Qué te motivó a esta carrera? Estamos en un tiempo donde estamos promoviendo la feria de carreras, invitando a otros jóvenes a venir a la universidad. Y tienen a un par, a un joven, que les puede decir de qué se trata. ¿Cómo se lo contás? Y, por ahí, todo empezó del momento que, bueno, primero me gusta mucho la economía y no es algo que esté muy presente en Tierra del Fuego, sobre todo hay muy pocos licenciados en Economía, de hecho. Y es una carrera que con el tiempo, sobre todo acá en la Argentina, ha sido poniendo de moda. O sea, uno puede ver en los medios que empiezan a aparecer cada vez más profesionales del área, hablando de estas cuestiones del dólar, de la inflación, y, bueno, cómo solucionamos estos problemas. Y eso, bueno, me fue impulsando un poquito más a interesarme en la cuestión y me parece que es una disciplina que, si bien ha tenido, bueno, muy malos profesionales, como todos sabemos, aquí en la Argentina, también es un espacio de vacancia para realmente tener un impacto en la vida de las personas. Interesante tu apreciación. Abril, ¿usted qué la motivaría a estudiar Economía, por ejemplo? Por ejemplo, si tuviera que elegir, ¿por qué elegiría una carrera vinculada a los números? ¿Está asociada a la matemática? ¿Hay que estudiar mucha contabilidad? ¿Por dónde viene? ¿Cuál es la diferencia entre Economía y Contables? Y, bueno, fundamentalmente la economía es una ciencia social. Si bien tiene este estigma que la pega a los números, que es una herramienta, no hay que olvidar, bueno, esto mismo, que la matemática es una herramienta de análisis, que si bien es interesante aplicarla, no hay que olvidarse de que, bueno, estamos analizando cómo seres humanos se relacionan en un ambiente, y eso no es más que una ciencia social, digamos. ¿Y qué fue lo que más te costó? Las matemáticas fueron complicadas, no voy a mentir, fue una de las cosas que más me costó. La tesis, sin embargo, fue... El karma. Sí, fue lo que más me... un proceso que cuesta mucho madurar, digamos. ¿Por qué? Y porque estas cuestiones de seleccionar un tema, elegir un marco de análisis, siendo que el abanico de opciones es extremadamente amplio, cuesta bastante. Es un proceso de ida y vuelta con el director, lleva muchas charlas, hay que volver sobre lo mismo muchas veces, madurarlo hasta que realmente uno tiene un resultado final, y, bueno, yo soy muy de que todo se puede mejorar, entonces nunca lo veo totalmente acabado. Exactamente. Y en esto de hablar mucho con el director, tu director, recordamos, eres el doctor Rodrigo Kataishi, quien estuvo en estos días también aquí en la radio, contando la experiencia de acompañar a un estudiante, y también esta particularidad de ser el primero, y bueno, nada, todos te llaman, todos quieren hablar y conocer un poco más. ¿Cómo elegís a este director? ¿Es algo que ya la currícula tiene previsto? ¿Quiénes pueden ser? ¿Es una decisión tuya? ¿Se trabaja en equipo? Hay que cumplir algunas cuestiones formales para poder ser director, pero es una elección del estudiante y obviamente del director que tiene que aceptarlo. Yo, realmente, estos temas que tienen que ver con industria y con el régimen de promoción industrial, siempre me interesaron y tuve muchísima suerte en que Rodrigo vino a la universidad y es un experto en estos temas. Entonces fue una especie de suerte, y que también haya querido trabajar conmigo. ¿Se convierten en amigos? ¿Hay amistad entre docente y estudiante en esa instancia de estar tanto tiempo juntos? Sí, somos muy cercanos y, bueno, eso también me gustaría decirle a los chicos que quieren venir acá a estudiar a la universidad, que es un ambiente muy amigable y una cercanía con el docente y con excelentes profesionales que, sin duda, no existen en universidades de mayor tamaño. Y sí, porque esta particularidad que tiene nuestra universidad, donde todos sabemos quiénes somos, con nombre y apellido, es un rostro que se identifica, no somos un DNI más del montón, y, bueno, son el valor agregado, ¿sí? En términos económicos, ¿no? El valor agregado. ¿Abril? Sí, yo quería por ahí saber si en algún momento pensaste cambiar de carrera, ¿no? En este sentido de que el esfuerzo y la perseverancia están mucho en juego. Si pensaste en algún momento, dijiste, me cambio de carrera porque no aguanto más esta carrera, me estoy hinchando la pelota. Bien, sí, en realidad no, yo decidí cambiar mi economía, estaba estudiando otra cosa, estaba estudiando la gestión empresarial. Y, digamos, que una vez que tomé la decisión de empezar a estudiar economía, si bien hubo momentos difíciles, no lo voy a negar, pensé en sacar el pie del acelerador más que en cambiarme, digamos. Pero, no, siempre leí para adelante y siempre es algo que me gustó mucho. Para los que recién se conectan con la transmisión, estamos en la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, estamos en Sentí Bienestar, estamos dialogando con Gonzalo Maltés, reciente graduado de la licenciatura en Economía. Algo que hablábamos también, mientras hacíamos producción, uno empieza a decirle al graduado, al que va con su título bajo el brazo, que todavía no llegó, ya va a llegar, hay un trámite para que llegue, el profesional. Entre el salir con el título y convertirse en profesional, ¿hay mucho tiempo? ¿Cómo se llega a ser ese profesional para el que te empezaste a formar? Y yo me imagino que va a ser un trayecto largo, por suerte, que también me imagino que va de la mano de las particularidades que tiene esta universidad. Me inserté en el mercado laboral, en el área de Economía, a partir del tercer año aproximadamente, sobre todo, actividades vinculadas al sector público. El Ministerio de Agricultura, Agricultura y Pesca, Ministerio de Producción, de Nación y de Provincia. Y eso me ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos de la universidad y quita un poco el miedo, ¿no? Porque no es lo mismo egresarse sin haberse desempeñado profesionalmente que ya habiendo tenido algún tipo de práctica. Y querés contarle a los estudiantes que están transitando la universidad o aquellos que están pensando en entrar, ¿cómo es que llegaste a esta posibilidad de prácticas? Hay materias como práctica profesional que te permiten insertarte en el mercado laboral de manera muy temprana. Y eso es, bueno, muy positivo, como les contaba. Y también, bueno, fueron trabajos que fueron llevando adelante desde el IEI, ¿no? Juan Ignacio García, el coordinador de la carrera, bueno, Rodrigo colaboró mucho. Y, bueno, eso lleva un montón. Un montón de tiempo. Gonzalo, Abril, Adrián, ¿alguna inquietud más? Yo invitarlos a la Feria de las Carreras. Seguramente Gonzalo va a ser, ya vamos a estar hablando en el otro bloque de estas actividades que se vienen para fin de mes, 27, 28 de septiembre en Ushuaia, los primeros días de octubre aquí en Río Grande. Y Gonzalo va a estar, va a ser un par más para despejar dudas, inquietudes. Tengo la sensación de que los van a dejar pobres varios días sentados en el stand de la licenciatura en Economía para despejar dudas e inquietudes. Así es, así es, porque, bueno, en nuestras visitas a los colegios siempre preguntan por los estudiantes si se han graduado o no se han graduado o no se van a tener la posibilidad de, si obviamente Gonzalo quiere participar de la feria, de poder escuchar a una persona que se graduó en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Gonzalo, ¿sos fueguino? ¿Sos nacido acá en la isla o sos un venido y quedado? No, venido y quedado. Yo nací en Tucumán, pero hace 22 años que estoy aquí. ¿Sos fueguino? Sí, soy fueguino aquí. Vivo, voy mucho a Tucumán, no se me nota en la tonada claramente, pero también tengo mis raíces allá. El último minuto, un deseo, un pensamiento, una reflexión para, en estos momentos tan particulares, esto que decías al principio, los economistas en Argentina estaban mal vistos. ¿Un pensamiento tuyo para estos días que se vienen? Y espero que, bueno, esta noción se revierta y que, bueno, todos estamos un poco empapados, ¿no?, de el lamentable momento que estamos viviendo, que nos traen recuerdos de momentos pasados bastante negativos para la historia de la Argentina. Y esperemos que ya para el año que viene haya un cambio de rumbo hacia mejores profesionales en el ámbito de la economía, que sé que los hay, pero bueno, tienen que llegar, ¿no? Lo deseamos todos, no te imaginas cuánto. Te felicitamos nuevamente aquí desde Sentí Bienestar, desde el programa del Área de Bienestar y Extensión que se lleva adelante todas las semanas y las puertas de la radio abiertas para seguir difundiendo la economía. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.